Estaba en juego la dignidad frente al Paraná, prontos a luchar Cuando el grano bandera hizo por primera vez al atardecer Independencia y libertad a las baterías, el supo llamar Listas las tropas para defender la costa del lugar Blanca y celeste, celeste y blanca nuestra bandera es Enseña patria, honra argentina, tierra de mi querer Allí se escuchó al jurar lealtad a la gran nación La escarapela, la inspiración y solemnidad ofreció el cañón 1812, ocaso del sol, paño atiente y la franca emoción Siendo preciso bandera tener, la juran defender Blanca y celeste, celeste y blanca nuestra bandera es Enseña patria, honra argentina, tierra de mi querer La entraña patria, honra argentina, tierra de mi querer Gracias.